¿Qué pasa chavales? Mi nombre es RiproVox y bienvenidos de vuelta a la campaña de Assassin's Creed Odyssey. Os dejo con esta perspectiva de Laconia, más allá de exactamente Esparta, donde vamos a hacer la misión Acompaña al campeón, que hay que hablar con el instructor Testicles. No voy a hacer la broma, ¿vale? No va a haber broma, no va a haber broma. Hicimos ya la misión de Mirina y Brasidas, tomamos la decisión de ayudar a Brasidas, sirvió de nada, pero bueno, ya sabemos que para la próxima vez si queremos ayudar a Brasidas tenemos que no matar al mercader públicamente. Así que para la segunda run, que a lo mejor me hago en directitos, pues puede estar bastante bien. Pero bueno, vamos allá. Misión acompaña al campeón. Tenemos que hacer que todas las medallas vayan para Esparta, pero como ya os dije, creo que al final vamos a acabar luchando nosotros. No sé, me da la sensación de que al final esto va a ser un mierda y poco más. Pero vale, estamos en el Dromos, hablamos con tres Tricles y ya está. Sí. Me envía el rey Pausanias para recoger al campeón. Discúlpame, no sabía que venías a por Tricles. Vale. No te preocupes, sé que no tengo la pinta. Si aceptas un consejo antes de saludarle, Tricles puede ser difícil. Se pone de muy buen humor si le regalan aceite. ¿Aceite? Para Friegas. Piensa que le infunde el poder de Heracles. Busca en la aldea de Gition. Lo vende su mercader favorito. No pienso irme a tomar por saco, yo te lo digo. Para Esparta es muy importante ganar. ¿Crees que será capaz? El otro día derribó a seis hombres y a un toro. Y eso que solo fue al mercado a por fruta. Por eso, tuve que mandarlo a la isla. Vale. ¿Dónde está tu campeón? Envíe a Tricles a entrenar a una isla en la bahía de Hades. Está bien ahí. Aislado. Lejos de todos. ¿A que está muerto? Busca el naufragio de Néstor, en la orilla sur. Vale, te dice la ubicación. Vale. ¿No puedes contarme sobre el Pancracio? Es una mezcla de lucha y boxeo. A Olimpia llegan campeones desde los lugares más remotos. Pero no todos vuelven. Vale. No muero por verlo. Vale. Tengo que llevar a tu campeón a él y de. Espero que esté a la altura. Lo estará. Está acampado en la isla más al sur de Mesenia. Suerte. Está allí donde voy a tardar 12 años en llegar, ¿verdad? Bien. Pues directamente no me voy a enrollar. Vamos directamente hacia allí. Bien. Volvemos a la aldea de Guión. Digo volvemos porque ahí al final, ahí lo vais a ver un poquito. Ahí se ve la drastea. La verdad. En nada del otro mundo. Nos mandan de un lado para otro. Somos los recaderos del pueblo. Pero bien. Venimos a buscar directamente a Testicles. Pero primero tenemos que encontrar al aceitero y hablar con él. ¿Vale? No sé por qué. No entiendo tampoco el por qué. Pero bueno. Nos dijeron que dar el aceite ayudaría a Guión. No, a Testicles. Perdón. Ya me confundo con los nombres. Ya la veo. Vale. Allí. Perfecto. Nos ayudaría. Porque tiene un carácter un poco duro. Así que, bueno. Todo lo que sea por no empezar a luchar con todo el mundo. Porque ya hemos matalagos y quiero contentar a los reyes. No, no, no. No que me destrocen. ¿Vale? Así que, bueno. Vamos a comprar tranquilamente y ya está. Joder. No te lo estoy pidiendo. No podemos pensar en algo. Puedo pagarte. Hostia. No te lo estoy pidiendo. No te metes en líos. Vale. Me cago en la madre. ¿En serio? Pero, a ver, a ver, a ver. No la meto en líos. Pero, y ahora me mandas el testicles que está a 2.600 metros. Pues para eso me dices que es opcional, tío. Pero, me cago en la madre que os parió, tío. Ubisoft Quebec. Mira que os estoy apreciando porque el juego me está encantando. Pero no me hagáis esto. Y por fin, después de este largo trayecto. Aunque para vosotros ha sido ni una milésima de segundo. Por fin llegamos a la mierda isla que tenemos por aquí cerca. Tenemos que encontrar testicles y hablar con él. Espero que esto valga la pena, la verdad. Porque si no es que, mira. Como encima seas tú, ¿vale? El mierda de este rey que es súper joven. Pienso matarte con unas ganas impresionantes. Así de claro te lo digo. Pero bueno. Vamos a hablar contigo. Perfecto. Borracho. ¿Qué quieres del gran campeón testicles? ¿No ves que estoy liado? Vengo a llevarte a las olimpiadas. ¿Olimpiadas? ¡Sí, joder! Voy a ser el campeón. Bien. Empezamos bien. ¡Campeón! ¡Porque soy testicles! Claro. Al barco. ¿Cómo que al barco? Ahora no puedo ir. Ahora entreno. Y no sé si me apetece montar en tu botecito. No tienes por qué estar nervioso. Te estaremos aplaudiendo. Bueno. Y si no gano. Harán estatuas y escribirán odas sobre ti. Pero primero. Hay que llegar. ¡A las olimpiadas! ¡Me necesitas! ¡Qué grande! ¡Pero que no ha traído el barco! ¡Ah! Vale. Por eso te dejan pedirlo aquí. Más le vale ganar. Vale, vale, vale. Ya la tengo que llevar a testicles a tomar por saco. Es que... Bien. Pues al final no he podido hacer el viaje rápido. ¿Vale? Perfecto. No está borracho ni nada este hombre. Totalmente seguro de que va a ganar los Juegos Olímpicos. La verdad. Pero bueno. Ya lo llevamos a la élite y allí que se apañe. Nosotros teníamos que acompañarlo. Lo teníamos que traerlo hasta aquí. Ya espero que a mí me quiten de en medio. Bien. Hay que hablar con Alcibiades. ¿Quién es Alcibiades? ¡No jodas! ¿Alcibiades es...? ¡Sí! ¡Hostia! ¿En serio está aquí? ¡Qué grande! ¿Y tú qué haces aquí? ¡Bienvenidos a las Olimpiadas! ¡La fiesta ya ha empezado! Alcibiades. Me sorprende verte... Con ropa. Queda mucho día. Hermosura. Toma ya. La miradita, ¿sabes? ¿Has venido a competir, Alcibiades? Casi. Claro. De vez en cuando me gusta estirar otras cosas. Bien. Claro. ¡Eh! Impresionante. ¿Quién crees que traerá más laureles este año? ¡Pues yo! Seguro que Atenas está a la altura. Yo digo Mesenia. ¿Te ha trastornado el salitre? El pancracio, entre otras, siempre es para Esparta. Sabes mucho sobre el pasado. Pero muy poco sobre el futuro. Me encanta por esto discutiendo, la verdad. ¿Quién es? Atenas, ¿no? Vale. Vamos allá. Pues no. Bien dicho. Si necesitases un entrenador personal... ¿Tú? ¿Un Ateniense en Klenki? Soy un campeón. ¿O lo seré? ¡Esparta! ¡Perfecto! ¡Qué lástima que tus sesos sean tan pequeños! Necesito mi aceite antes de ir a los huevos. Vaya, no me habría importado ayudar si estuvieses en condiciones de competir. Me gusta el aceite. Bueno, salta a la pista. Sí. Tu cuenta. Oh, ven aquí. Abracémonos. ¡Qué grande! ¡Hostia! Espero que sepa la vida. ¡Hostia! Bueno, tendrás que sustituir al campeón, ¿eh? ¡Qué grande! ¡No me lo creo! ¡Inaudito! ¿Y quieres que compita yo en los juegos? Meterme en las andalias de un huerto. El contesticle es todavía caliente. No, vamos, Cassandra. Demuestra tu pasta. Demuéstrame en lo que quieras. Ya te dije que no una vez. Te lo puedo decir. ¿Dónde se disputa el pancracio? En el estadio de Olimpia. Claro. Que me gusta a mí un revolcón. ¿Sabes que la gente muere en estos juegos? Vale. ¿Y qué más celebran, además del pancracio? Está la jabalina, claro. Ya sabes cómo va. El atleta proyecta su suave lanza al frente. Sí, lo sé. Qué grande es este hombre. Nuevo las carreras a pie y a caballo. Mares de sudor. Vale. Un placer para la vista y el olfato. Vale. Esparta tiene que ganar. Si tengo que competir yo, así será. Todavía no empieza la prueba. Demos una vuelta. Olimpia durante la tregua es preciosa. Vale. Terminamos la misión, ¿no? Exactamente. Acompaña al campeón. Pero el campeón se ha ido por lo que parece un poco... Se ha ido un poco, digamos... Sí. No sé cómo lo veis. Yo lo veo un poco muerto. ¿Vale? Va a hacerle una fotito porque la verdad es que queda bastante guay. ¿Sabes? Aquí el campeón es bonito. Pero bueno. No me esperaba esto, la verdad. No me esperaba nada que muriese de esta forma tan estúpida, ¿sabes? Porque he ido a buscarlo. No teníamos el aceite, que la verdad... A lo mejor si hubiésemos tenido el aceite, se hubiese quitado. Vale, 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 vale. Pues ahora nos toca hora de competir. Puesto que Testigrán no puede competir, Casandra a esto. Vale. El organizador del plancazo es la élite. Vale. Pues la verdad es que espero que os esté gustando. Vamos a competir, como os lo había dicho. La verdad, vamos a ir a por todas y vamos a intentar ganar todo lo posible. Pero bueno. Nos vemos en el próximo episodio, chavales. Hasta luego. Chao, chao.